Tengo que decirte tantas cosas Tengo que pedir que me perdones El pasado triste de un amor callado El amor que un día nos juramos Pero no llores amor mío Porque sin razón me haces llorar Piensa que tal vez nos separamos Y no llores si sabes que nos amamos Si algún día tú te marchas Lloraré más en silencio Y en las noches cuando pienso en ti Aumentará mi dolor Y si tanto nos amamos No podríamos separarnos Porque Dios nos dio un milagro Un sentimiento de amor Y este es el sentimiento de amor De Manolo Tengo que decirte tantas cosas Tengo que pedir que me perdones El pasado triste de un amor callado El amor que un día nos juramos Pero no llores amor mío Porque sin razón me haces llorar Piensa que tal vez nos separamos Y no llores si sabes que nos amamos Si algún día tú te marchas Lloraré más en silencio Y en las noches cuando pienso en ti Aumentará mi dolor Y si tanto nos amamos Y si tanto nos amamos No podríamos separarnos Porque Dios nos dio un milagro Un sentimiento de amor ¡Suscríbete al canal!